El mejor gol de la jornada en la Liga BBVA lo vieron en Corneal Prat, en una acción de Aduriz, que además le valió un punto al Athletic Club. Corría el minuto 85 y el equipo de Bielsa iba perdiendo 3-2, pero los leones no se daban por vencidos. El balón le llega a Miquel San José en el centro del campo. Este ve como su saeta prueba la diagonal para buscar posición de centro. El servicio en largo de San José supera a Víctor Álvarez y llega a la posición de su saeta, que no se lo piensa y manda un balón bombeado al área. En el segundo palo aparece Aduriz, que empalma una volea cruzada, donde no puede llegar Cristian Álvarez. Es un gol de bella factura y magnífica definición. Además, le dio un punto en extremis al Athletic Club. El mejor gol de la jornada es, en esta ocasión, para Aritzaduriz.